Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a probar esta pintura que es para lo que es la caja de una pick up Dice Bet Armor y es de la marca Duplicolor Vamos a probarlo ya que menciona que es bastante bueno Y bueno les mostraré el acabado que da este tipo de pintura Estaba a un precio de 499 con 467 gramos Pero había un descuento si compraba dos latas del mismo tipo Y pues vamos a aplicarla en la caja del platino para ver el acabado que da Antes de aplicar la pintura lo que hicimos fue limpiar muy bien toda la zona de la batea Posteriormente lo recomendable es lijar muy bien la zona para que agarre la pintura y no se vaya a desprender Como pueden observar teníamos ya pintura anterior de color negro Y pues ahorita el propósito es que puedan ver el acabado que da este tipo de pintura Duplicolor Bet Armor Y bien ahorita la idea solamente es cubrir para que no vayamos a tener óxido Y no vaya a haber corrosión en lo que trabajamos en el piso Ya que como les he comentado vamos a poner un nuevo piso Y una parte oculta para poder guardar la llanta nuevamente Bien aquí terminamos de aplicar el producto Aproximadamente nos sirve para un metro cuadrado Entonces si quieren recubrir de una mejor manera Les recomendaría utilizar dos latas para este espacio De las características que menciona este tipo de pintura Es resistente a la intemperie También menciona que el acabado resiste el desgaste por las inclemencias del sol Y también tiene una excelente fijación Algo que no me gustó para nada es la boquilla que tiene este tipo de lata Ya que salpica mucho como que avienta una especie de grumos Cuando dejamos de más tiempo presionado Algo que no me sucedió con otro tipo de latas De igual manera no soy buen pintor Alguien con mejor técnica y que se dedica a esto Le quedaría un mucho mejor acabado Pero para hacer pintura en lata se ve bien Aunque el precio si se me hace caro Ahora bien les muestro el acabado final Después de que la pintura secó más de 12 horas El acabado mate se me hace muy bien Como les comento la técnica de pintado no es la correcta La idea es que puedan observar el resultado final Que da una lata de pintura de este tipo Como les comento el acabado es mate Pero con detalles de rugosidad por su tipo de pintura En la cámara no se alcanza a distinguir al 100% el detalle que da esta pintura Solo faltará ver con el tiempo la duración y la resistencia que proporciona De momento es todo lo que les quiero mostrar por este video Hasta la próxima